Señor Apullman, qué gusto volver a verla. Y tú debes ser Oggy. Es un placer conocerte. Soy el señor Tushman. Y te puedes reír, Tushman. Es muy gracioso. Tushi, tushque, tushón, señor tushos. Y luego, en la primavera, tenemos la Feria de Ciencias. Y por lo que me ha dicho tu maestra, sacarás el primer lugar. ¿Ya oíste, Ogi? Y antes de la graduación, la clase se va de viaje a una reserva natural en Pensilvania, que es lo más divertido del año. Te lo prometo. ¡Qué bueno, ya llegaron! ¿Quiénes son? Pensé que sería bueno que conocieras a algunos de los estudiantes antes de comenzar. ¿Tú qué crees? ¿Otros niños ahora? Hicieron aquí la preprimaria, así que conocen el lugar. Te darán un buen recorrido. Vas a estar bien. Ogi, ellos son ya Will, Julian y Charlotte. Chicos, él es Ogi Pullman. Hola. Hola. ¡Ey! Conocer niños es más difícil que conocer adultos. Todos hacen la misma cara al principio. Pero los niños no la saben ocultar. Así que suelo mirar hacia abajo. Aprendes mucho de la gente por sus zapatos. Estos tres son... Niño rico. El que hereda cosas. Oh, esta está loca. Hago comerciales de televisión. ¿En serio? Sí. Detergente. ¿Por qué no le muestran la escuela a Ogi? Pero regresen en... media hora. Comencé a los dos años, con puros anuncios locales. Luego, a los tres años, me dieron mi primer nacional. Chocolate en Estlé. Fue difícil porque no tolero la lactosa. Así que... ¿Sabes lo que es un balde para escupir? Entonces, este es nuestro salón. Tenemos al señor Brown. Mamá dice que es muy extraño. Luego, estuve en el coro de Radio City Music Hall. El gran espectacular de Navidad. Y audicioné para Annie en Broadway. Me hicieron dos pruebas para Molly, pero creo que fueron en una dirección diferente. Oye, Charlotte, ¿qué nunca dejas de hablar? Bueno, esta es la cafetería. La comida aquí está bien para hacer de escuela. O tú comes comida especial. Vaya, esto me recuerda a mi papel en la ley y el orden. Escucha, la clase de ciencia se rumoría que es muy dura, así que no pasarás mucho tiempo aquí. No por ofender, pero si no ha sido una escuela de verdad. Oye, estudiaba en su casa. Ok, yo no más digo. La ciencia se rumoría que es muy dura. Pero tú la tomas también, ¿no? Y podrían reprobarla juntos. ¿Por qué no te quitas de ahí para que pueda ver todo? Ok. No es que haya mucho que ver. Pupitres, sillas, la incubadora, quemadores. Unos pósteres científicos asquerosos. Oh, y esto es un borrador. Ya sabe lo que es un borrador. ¿Cómo voy a saber lo que sabe? No ha dicho nada. Sí sabes lo que es un borrador, ¿no? Oye, tienes que decir alguna cosa. Sí, ya sé lo que es un borrador. Oye, ¿tú te llamas Jack o Jack Will? ¿Creíste que se llamaba Jack Will? Sí, mucha gente me llama por mi nombre y por mi apellido. No sé por qué. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, yo tengo una para Ogie. ¿Qué te pasó en la cara? Oye. ¿Estuviste en un choque o algo así? ¡Julian! ¿Qué? Tushman dijo que hiciéramos preguntas si queríamos. No preguntas groseras. Además, él nació así, dijo el señor Tushman. Sí, pero creí que también había estado en un incendio. Oye, Julian, cierra la boca. Tú ciérrala. Vamos a callarnos todos. No, no estuve en un incendio. Y se dice rumorea. ¿Qué? Dijiste que la ciencia se rumorea que es muy dura. Dos veces. Y se dice rumorea. Es con E. Tal vez mi mamá podría darte clases. ¿Qué? ¿Quieres decirnos ahora si te gustó el recorrido de hoy? El señor Tushman insistió en decirme lo bueno que son esos niños y que Julian parece ser encantador. Ah, no. ¿No es encantador? ¿Es de esos niños que se portan de una manera frente a los adultos y de otra cuando están con otros niños? Sí, eso creo. Bueno, sé que es duro, pero debes entender que tal vez tenga problemas consigo mismo. Y cuando alguien es mezquino, uno debe mostrar su nobleza, ¿sí? Sí. Bien. Bia, yo saco la pizza. ¿Quieres ayudarme recogiendo lo de la boca? Escúchame, Ogi. Creo que ese niño es un idiota, pero si alguien le insulta, tú te defiendes. No le temas a nadie. ¿Por qué susurramos? Porque le temo a mamá. Tienes que ser la persona noble e ignorarlo. Así de sencillo. Ogi, estoy convencida de que es el mejor año para iniciar la escuela porque la mayoría van a ser nuevos. Pero si de veras no quieres ir... No, está bien. Sí quiero ir. ¿En serio? ¿Por qué lo decidiste? Porque tienen una excelente clase de ciencias y necesito una mejor maestra. Ah, bueno. Si tú lo dices. ¿Dejarás que diga eso, mamá? ¿No me vas a apoyar? ¿Dejarás que le hable así a tu esposa? No, dejaré que le hable así a mi esposa. ¡No, Cusquilla, no! ¡Apáquelo, apáquelo! ¿Estás seguro de eso? ¡No!